Sin duda la mejor forma de enfrentar los tiempos actuales es enfocando nuestras energías en hacer o aprender cosas nuevas. Y una habilidad que es útil en estos tiempos y que genera ganancias es el trading. Como siempre lo más difícil de todo es empezar y por eso les recomiendo un broker que se llama FBS. FBS tiene más de 10 años de participación dentro del mercado y es patrocinador oficial del Barcelona. Lo atractivo de FBS es que cuenta con toda una serie de cursos totalmente gratuitos. Para que cada uno de ustedes pueda sumergirse poco a poco en el fascinante mundo del trading. Una vez que estén listos pueden crear una cuenta demo donde sin arriesgar un solo peso. Pueden poner en práctica sus conocimientos. E incluso si usted solo busca generar dinero de forma rápida. Puede usar la aplicación FBS Copy Trade que se basa en copiar las operaciones de los expertos. Si usted comienza a operar en estos días recibe una bonificación del 300% por depósito. Y todas las comisiones asociadas y los diferenciales de los pedidos cerrados van a la caridad. Todo esto como parte del programa Trade to Help. Por supuesto esto lo puede hacer a través de la comodidad de su hogar y en sus tiempos libres. Si desea saber más le recomiendo de un vistazo a los links que dejo en la descripción de este video. En las últimas semanas los analistas y los medios de comunicación se han puesto a hablar sobre el mundo post-virus. O de lo que los académicos han titulado nueva normalidad. En general todos damos por hecho que las cosas ya no regresarán a ser lo que eran antes. Pero hay distintas opiniones sobre lo que será el futuro en el corto y mediano plazo. La revista The Economist acaba de publicar una portada titulada Adiós a la globalización. El peligroso atractivo de la autosuficiencia. A finales de la década de los años 80 el mundo entró en esto que se conoce como globalización. La caída del muro de Berlín marcaba el fin de la guerra fría y Estados Unidos asumía el liderazgo mundial. La mayoría de los países abrieron sus mercados y el nacionalismo se hizo a un lado. Con esto dio comienzo a lo que muchos llamaron el siglo de oro estadounidense. Un siglo que en teoría estaría lleno de paz y prosperidad para todos los habitantes de este planeta sin discriminación alguna. La globalización en la práctica no era otra cosa más que la dominación de todo el orbe por parte del Tío Sam. Es decir, globalización era una forma sutil de denominarle a la hegemonía estadounidense. El Tío Sam nunca quiso verse a sí mismo como una especie de imperio. Entonces al estilo Hollywood decidió romantizar su dominio mundial creando eso que se conoce como globalización. Globalización, imperialismo estadounidense son formas válidas de llamarle a la época histórica que comenzó en los años 90 y que está concluyendo de forma abrupta en estos momentos. Muchos analistas vaticinaban que la hegemonía de Washington sobre el resto del planeta duraría por lo menos 100 años. Es decir, se creía que hasta por lo menos el 2090, Estados Unidos sería el líder indiscutible en este orbe. Por supuesto, eso está lejos de la realidad. El liderazgo estadounidense duró prácticamente 25 años. Desde 1990 y hasta 2015 es lo que duró la hegemonía del Tío Sam. A partir de 2016 con la elección de Trump, Estados Unidos inicia un retiro gradual de su presencia a nivel global. Este retiro solo ha sido acelerado por este nuevo virus. Ahora, si regresamos a la portada de la revista The Economist y sustituimos la palabra globalización por imperialismo estadounidense, la portada realmente diría adiós al imperialismo estadounidense. Y lo que estaría explicando realmente este semanario son los peligros del declive acelerado del dominio del mundo por parte de Washington. La pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tan malo es vivir en un mundo sin Estados Unidos a la cabeza? Hay gente que cree que si Estados Unidos se retira, China asumirá esta posición. Y que pasaremos de tener un imperialismo estadounidense a uno de China. Pero esto es completamente falso. China no está dispuesta a asumir el liderazgo global, pero sí está dispuesta a aumentar su zona de influencia. Y de hecho, en las últimas semanas hemos visto eso. Desde China se han enviado los suministros médicos vitales a gran parte del orbe. Muchos países están agradeciendo públicamente a Pekín por la ayuda recibida. En específico, China se está viendo como la salvadora de América Latina. Una zona donde la crisis de este virus ha debilitado tanto a sus gobiernos nacionales, que la única salvación para muchos de ellos es China. Por supuesto, Pekín entrega estos apoyos a cambio de que se frene la propaganda anti-China en esos países. Pero no en todos lados pasa lo mismo. El sitio web yahoo.com titula La lucha comercial de China con Australia. El gobierno de Australia decidió iniciar el pasado 19 de abril una investigación sobre los orígenes de este nuevo virus. Con esto, Australia asume la misma posición diplomática que mantiene actualmente el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a Trump, China es la responsable de todo este caos y debe de pagar por ello. Para el 27 de abril, China le dejó claro a Australia que de continuar esa investigación, estarían en riesgo las relaciones comerciales entre ambos países. Para el 12 de mayo, Pekín decide suspender las importaciones de carne vacuna australiana. Para el 18 de mayo, China decide imponer aranceles del 80% a la cebada australiana. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Miren, el comercio global solo funciona si existe una potencia que lo regule. Eso es lo que hacía hasta hace poco Estados Unidos. Si Washington ya no quiere asumir ese papel porque no le conviene, entonces lo que va a pasar en los próximos meses es una ruptura en los flujos del comercio global. Para que usted me entienda, vamos a un mundo polarizado como en los tiempos de la Guerra Fría. Antes de 1990, uno no podía ir de turista a Moscú. Y tampoco podíamos tener comercio con Alemania del Este. El mundo después de este virus se va a fragmentar en dos grandes bloques. Un primer bloque será dirigido por Estados Unidos. Allí estarán sus históricos aliados como lo son Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que vienen a ser los restos del Imperio Británico. Y atención con esto. En la zona de influencia estadounidense también se incluye a México, Centroamérica, el Caribe y Colombia. El bloque chino estará compuesto por la mayor parte de Sudamérica, donde Pekín ya tiene muchas inversiones. Todo el continente africano también será de Pekín y la mayor parte de la región Asia-Pacífico, Rusia y una gran parte de Europa. Italia y Grecia ya forman parte de la ruta de la seda. Y con esta crisis a muchos países europeos no les quedará de otra que darle la bienvenida a las inversiones de China. La única región de Europa que no sucumbirá ante Pekín será la isla de Gran Bretaña. De ahí en fuera los demás países del bloque europeo serán fácilmente anexados a la ruta de la seda de China. Por supuesto, como en la Guerra Fría, existirá un tercer bloque de países no alineados o neutrales. Ahí podemos incluir al caso de Cuba o de Japón. La pregunta es, ¿Quién gana y quién pierde en un mundo desglobalizado? El país que más va a ganar con todo esto sin duda es México. La verdad es que este es el escenario que México siempre soñó. Con este movimiento geopolítico, México elimina de un solo golpe a su principal rival manufacturero dentro del mercado estadounidense, que es China. Es decir, los mexicanos solo necesitamos esperar a que pase todo este caos para convertirnos en la fábrica de Norteamérica. El libre comercio entre Estados Unidos y México no se va a afectar. Al contrario, se fortalecerá y creo es ahí donde radica la oportunidad de nuestro país. Pero el mayor perdedor en toda esta historia será el turismo global. El sitio web de la agencia Bloomberg titula, Emirates considera recortar 30 mil empleos. Emirates, un símbolo de la globalización, planea reducir su nómina hasta en un 30%. Así como en su momento el muro de Berlín representó la caída del bloque soviético, la reestructuración de las grandes aerolíneas será recordado como un símbolo del fin de esto que conocíamos como globalización. En conclusión, este nuevo virus ha venido a hundir a eso que se conocía como agenda globalista. La globalización está siendo sepultada a una velocidad que pocos se hubieran imaginado. Sin embargo, como advierte The Economist, un mundo fragmentado y dividido conlleva muchos más riesgos de los que pensamos. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.